¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Grifold. Este nuevo juego RPG en el que encarnamos un marinero, un pirata, no sé, no sabría cómo llamarlo, en el que vamos a una isla a buscar un antídoto contra una masacre, una epidemia que ha habido en la Tierra y debemos de ir a una isla en la que encontraremos el antídoto. Una isla en la que está repleta de misterios, de monstruos, de todo tipo de cosas. Os voy a mostrar un poquito el comienzo del juego, para los que estén pensando si comprarlo o no, que sepan un poco los menús, el comienzo, lo que tiene. Y nada, luego iré subiendo gameplays de las mejores misiones, de los mejores momentos. Si veo alguna misión secundaria que esté bien, intentaré hacer cortes y tal para que no se haga muy largo. He visto que tiene entre 40 y 45 horas de juego, si lo haces completo. Así que sería subir muchos vídeos y muchos gameplays. Así que intentaré hacer las misiones principales y seguir un poco la historia, porque por lo que está leyendo merece mucho la pena la historia y la narrativa y saber por dónde, o sea, qué decisiones tomar y saber por dónde ir. Podemos tomar decisiones y bueno, podemos cambiar el curso del juego, a lo que viene a ser. Y nada, aquí tenemos la apariencia, que ya lo he dejado hecho para que no sea muy tardío. Y aquí tenemos las tres clases de personaje que podemos elegir. Arriba nos pone bien claro que da igual la clase, que luego podremos en el árbol ir hacia un camino o hacia otro. Aquí en la guerrera nos viene que tiene armas pesadas de una mano, armas blancas de una mano, armas de fuego y los atributos recomendados a subir, fuerza y constitución, talentos recomendados, artesanía y vigor. Los talentos son de manera pasiva, lo que nos ayudaría de manera pasiva. Y nada más. Armas de fuego, por lo que he visto que las pistolas tienen, es bastante complicado conseguir la munición. Luego tendríamos la técnica, este perfil está orientado a controlar el campo de batalla, bueno, el estereológico al cuerpo a cuerpo, que tiene una trampa elemental que nos servirá para romper las armaduras de los enemigos. Armas de fuego, lo mismo que guerrera, armas blancas de una mano y atributos recomendados, precisión, agilidad, talentos recomendados, ciencia y forzar cerraduras. Vale. Luego tenemos la mágica, este perfil está orientado a hacer uso de hechizos ofensivos desde la distancia. Anillo de magia divina, éxtasis, armas pesadas de una mano. Atributos recomendados, poder mental, voluntad y los talentos recomendados, ciencia e intuición. Vale. Yo he decidido coger el mago, aunque luego lo oriente al guerrero, pero por lo que he visto sacas un anillo con el que ya puedes empezar a hacer magias y no tendrías que andar buscándolo. O sea, para ahorrarme eso he decidido coger el mago y luego orientarlo a la fuerza y a hacerle más tipo guerrero. Aquí nos da ya para elegir un punto de habilidad. Aumenta los puntos de maná máximos y la duración de los hechizos. Esto sería lo que deberíamos de subir por ser magos. Los puntos de maná es lo que gastamos de magia. Habrá luego hay que estar haciendo pociones para subir la magia y demás. Aumenta el poder de todas las armas de fuego y mezclas alquímicas. Atributo necesario para utilizar las mejores de armas de fuego. Más daño nos viene bastante bien explicado todo, para qué sirve cada cosa. O sea, que tampoco hay que ser un lumbreras. Aumenta los peses máximos y el equilibrio. Atributo necesario para aportar las armaduras más pesadas para los guerreros. Fuerza nivel 1. Aumentar el poder de todos los ataques cuerpo a cuerpo. Atributo necesario para aplaudir las mejores armas pesadas de una mano y dos manos. Aumenta todo el daño que se inflige en combate cuerpo a cuerpo y aumenta la generación de furia. Atributo necesario para aplaudir las mejores armas blancas de una mano y dos manos. Y el poder mental aumenta el poder de todos los hechizos. Atributo necesario para aportar los mejores anillos. Dado que acabo de salir como mago y tal, no voy a empezar ya a darle fuerza. El primer atributo se lo voy a dar al mago. Y nada. El otro punto, aquí tenemos carisma. Eso que hemos visto son los atributos. Ahora los talentos. Carisma reduce ligeramente los precios de los mercaderes y mejora un poco la capacidad de combate de tus compañeros. Mejora ligeramente la probabilidad de éxito de algunas elecciones de diálogo. Vigor te permite cruzar ciertos pasajes difíciles que necesitan equilibrio. Aumenta la capacidad más en munición y además te permite generar PS y mana ligeramente fuera de combate. Vigor nivel 1. Artesanía te permite fabricar mejoras de armas y armaduras básicas. Vale. Intuición. Los lugares de recolecta son más fáciles de ver. Aumenta ligeramente el número de ingredientes y objetos que se obtienen al recolectar y saquear. Te permite forzar cerradura sencilla. Las trampas enemigas son más fáciles de ver. Y la ciencia te permite fabricar pociones sencillas. Te permite destruir los muros débiles con la ayuda de viales explosivos. Pues vamos a hacer ciencia para fabricar pociones sencillas. Y comenzaríamos la partida. De Sardet somos nosotros. Zarpamos a la isla. Tu espéna no se encuentra. Yo he buscó el palacio desde la sala de 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 la sala. Tu padre está cerca de himself. Él estaba de manera de pintar la ciudad ayer. No te preocupes, no te preocupes. Voy a traerlo. Hazle a tu propiedades de tus propiedades sin un fronco. Nos encontramos en el barco. Es hora de que tu espéna tomas la responsabilidad que le awaitan. Él debería informar los embajadores de Teleme y la la bridge alliance de su viaje. No te preocupes, Márcio. Voy a verlos en su nombre. Vale Pues ahí nos han contado un poco las misiones que tenemos que hacer Despedirnos de tu madre nos sale ahí Y luego como que tenemos que ir a la embajada o algo por lo que he entendido Bueno os voy a enseñar un poco los menús Que en eso consiste en este vídeo Ya os pondré en los otros vídeos lo que es la historia un poco Y el que quiera seguir la historia que los vea Aquí nos vienen las estadísticas del jugador El nivel que tenemos, la salud, experiencia, maná Las habilidades, nivel de relación Ya la derecha, mágica, defensa y general Esos son ya el daño y los atributos que tenemos Ayuda, estadísticas, salud, estado de salud del personaje, lógico Este valor disminuye a sufrir ataques y se regenera al utilizar curaciones y pociones El personaje muere cuando el valor llega a cero Maná, cantidad de maná de un personaje, este valor disminuye a lanzar hechizos Y se regenera lentamente con el tiempo o rápidamente utilizando pociones de maná Furia, este valor aumenta en el combate a infligir daño a un enemigo o bloquear sus golpes Vale, esta es la furia de toda la vida Experiencia, la experiencia aumenta conforme el jugador gana peleas y completa misiones Cuando el medidor se llena por completo el jugador gana un nivel Vale, lo sabemos todos Ataque el daño físico, cantidad de daño que inflige cada ataque físico a la salud del enemigo Daño a armadura, cantidad de daño que inflige el golpe a la armadura del enemigo Que es lo que os decía antes que había que romperlas Daño mágico, cantidad de daño que inflige cada ataque mágico Le daño mágico a las armaduras pero se puede reducir con resistencia mágico Ignora la armadura Vale, chungo, pastel, mal mago, pero bueno Daño elemental, cantidad de daño que inflige cada ataque elemental a la salud del enemigo El daño elemental ignora la armadura pero se puede reducir con resistencia elemental Inestabilidad, fuerza que sacude el enemigo para golpear con un ataque Cuando su mayor sea más probable será que interrumpa con contundencia la acción del enemigo Incluso que se le derribe Derribe, vale Generación de furia, la furia genera cada golpe tal Vale, eso es un ataque, defensa, armadura Todos sabemos lo que es una armadura Cada punto de armadura reduce cierta cantidad de daño físico Recibe un ataque, los ataques siempre infligirán al menos un nodo de daño tras la absorción de la armadura Resistencia mágica, capacidad tal Estabilidad Lo contrario, inestabilidad Resistencia al veneno y resistencia elemental Vale, y lo leo porque lo sabemos Desarrollo del personaje Aquí tenemos una pila de rollos Armas pesadas de una mano, todas las mejoras Armas blancas de una mano Esto otro guerrero Aquí te viene bien claro para que sepas cuál es tu color y tu destino Sin que te vuelvas loco Mago, que es lo que hemos elegido nosotros Viene aquí esta Si se moviliza por completo al enemigo mientras dure el efecto Permite utilizar anillos de magia divina Vale Proyectil de las sombras, impacto de las sombras y infligen más daño Tal, tal, tal Esto es lo que os decía, que luego aquí cada uno puede coger su rama Aunque cojas el mago Tú ya nosotros tenemos el anillo Pero yo ahora puedo decidir Irme por la rama del guerrero Bueno, aquí tenemos armas de fuego Permite utilizar pistolas y trampas Te permite colocar trampas Que saldría desbloqueado si hubiéramos cogido el otro personaje Pues depende de qué personaje hayamos cogido No sale desbloqueado una rama a otra Tampoco tiene mucho secreto lo que dejábamos al principio Pero bueno, pues yo por lo que había leído ahí en un... En una guía No sé dónde lo he leído Bueno Que salíamos desbloqueados ya con un anillo Que nos cuesta luego encontrarlo durante la pantalla No sé si mucho, poco o qué Pero bueno, estas son las habilidades Las habilidades Cada nivel ganas un punto de nivel que puedes invertir en este árbol El árbol contiene habilidades secundarias, círculos pequeños Que otorgan una bonificación pasiva al jugador Y habilidades principales en los círculos grandes Vale, lo que hay en el medio, las tres líneas Son las habilidades pasivas Y las principales, las normales Hay un objeto llamado cristal de memoria Que te permite redistribuir todos los puntos de habilidad Bueno, como Dark Souls Bien Atributos Cada tres niveles puedes mejorar uno de los atributos Uno de los seis atributos del personaje Los atributos otorgan bonificaciones pasivas Resultan muy útiles en combate Y además te permiten equiparte armas y armaduras de mejor calidad Vale, esos son los atributos estos Que viene la fuerza Agilidad Poder mental Esto ya lo hemos visto antes Voluntad Precisión Y la constitución Y los talentos Joder Cada cuatro niveles puedes elegir un talento nuevo O mejorar uno de que ya tenga Los talentos otorgan ventajas considerables en diversos ámbitos Como las relaciones con los demás personajes La economía La habilidad para fabricar objetos y mejorar el equipo O incluso la exploración Vale, lo tenemos Bastante claro Bien, el equipo Aquí tenemos la mochila donde nos vienen todos los consumibles Ingredientes Objeto de misión Y mercancía Sin más Anillo Que si hubiéramos cogiendo otro personaje Vendría aquí La espada pequeña Arma de Bueno, el arma pequeña Que te dejaría equipar Nosotros tenemos el anillo Ya tenemos aquí un martillo con pinchos Y el estoque de alquimista Y aquí como arma secundaria Podemos elegir también el anillo Voy a poner el estoque de habilidad necesaria No lo deja Vale, pues tenemos el martillo Aquí el arma de fuego Que nos pedirá habilidad necesaria Lógicamente Con el personaje del medio Tenéis desbloqueados estos tres Podéis usar las tres No tendréis que desbloquear nada Para que lo sepáis Oye, ¿por qué narices no me deja Pasar a la derecha? Bueno, ahora No entiende Coño, ¿qué es con el joystick izquierdo? Yo usando el mando Bueno, aquí equiparíamos los gorros Los sombreros Que nos darían protección El collar Regeneración de maná La espalda Que también será de protección Todo esto, lógico, es de protección Mira, jugón Qué buena fortuna Todo mejor Tenemos ahí armadura, equilibrio y calidad Se divide en esas tres cosas La ropa Vale, las manos Guantes de orfebre También es mejor Luego si pulsamos el L Podemos colocar los objetos Por calidad Peso Artesanía Precio Vale Si pulsamos el X Tenemos a la derecha Una vista avanzada Donde podemos ver Que nos afecta Aquí vemos la defensa Es la armadura Que pasa de 78 a 84 El equilibrio De 75 a 70 Y luego Aquí el porcentaje Pero a la derecha Veríamos el total Ya de nuestro personaje Ya hecha la media Vale Y nada Aquí nos está todo El mapa Donde nos viene aquí Misión principal Secundaria Contratos Puntos de interés Zonas de búsqueda Personaje que da una misión Personaje mercader Herrero Alquimista Mesa de trabajo Arena Alter de habilidades Campamento Carretera de viaje Planta superior Entrada Una pila de cosas El juego No es de mundo abierto Pero Es parecido Va por zonas Te puedes mover libremente Por el mapa Y Me imagino que será tipo Woodward El último que sacaron Que era Como dividido Dividido en zonas El mapa Y te ibas moviendo Arriba Abajo Derecha Con la barquita Pues esto es parecido Es libre tu elección Pero no es mundo abierto Totalmente Vale Aquí vienen las misiones Secundarias Los contratos Podemos marcarla Elegirle Dar el triángulo Para ver misiones Completadas Aquí tenemos El mapa del mundo La isla Que tenemos que viajar A buscarla La receta Contra la plaga La Tiene bastante mapa Por lo que parece Aquí Y nada Estamos aquí En Serene Que es el pueblecito Y Nada más Aquí podemos pedirle ayuda Descripción general En mapa del mundo Presente el universo Explorable De Grifol Cada ubicación Indicada es una etiqueta Corresponde a una zona Que puede visitar Además Puede haber un signo de exclamación Cerca de dicha etiqueta Lo que significa Que hay que completar Un objetivo de misión En la zona Si colocas el curso Sobre la etiqueta Podrás ver De que misión se trata Vale Como todos los mapas Del mundo Vale Estoy a celulado Misión secundaria La redonda Misión principal La estrella De Cuántas puntas De ocho puntas Y El contrato El rectángulo Vale Venga bien Y aquí tenemos El códice Donde nos explican Los personajes Los lugares Serene Que es donde estamos Serene Es la ciudad más grande De la congregación De mercaderes Y uno de los principales Puertos de continente Se trata de una ciudad Muy antigua Que ha prosperado Gracias al comercio marítimo Y del mejor ejemplo De la diplomacia Bueno Aquí nos cuenta un poquito Todo Que Serene Es la pedazo de ciudad Del momento Que es de donde venimos Nosotros Los más guaches Las criaturas Ingredientes Guía Como fijar objetivo Fundamento del combate mágico Las pausas Tal Bueno Aquí nos explica un poquito Todo Cómo se utilizaría Las armas de fuego Las pociones Armaduras Furia Exploración Cuando esperes Descubrir los campamentos Que te permitirán descansar Y realizar viajes rápidos Cuando llegues Al final de camino Usa la interfaz Del viaje Para seleccionar Tu próximo destino También hay caravanas Cerca de las principales ciudades Para realizar viajes rápidos De un lugar A otro Campamentos de mercaderes Bueno Caravanas Campamentos Tu alojamiento Acceso directo al mapa De región Subir de nivel Reinicio del progreso Del personaje Farol Reputación Zonas controladas Taller Límite De peso Bueno Esto Lo dejo A vuestros Si decidís compraros el juego Para que lo podáis ver La verdad Lo que os estoy enseñando aquí Es que tiene muchas cosas Yo lo he comprado Un poco así Pero En los vídeos Que había visto Y tal No No había llegado a ver Todo Todo lo que llegaba a tener El juego No lo sabía Muy bien Lo que llegaba a tener Si había visto Que los combates Ponen Que son un poco Torpones Pero vamos He echado otra partida Antes Con otro personaje Y tal Antes de ponerlo Para Que no se hiciera Tan largo el vídeo Y si Es un poco Toscos Y tal Pero bueno Igual es acostumbrarse A moverte Antes de Estamos acostumbrados A que sea muy rápido El movimiento La respuesta Igual en este juego No es tan rápida Pero bueno Nada En este vídeo Simplemente os quería Traer Dos menús Y tal Para que vierais Todos los menús Y las cosas que tiene Internamente el juego Antes de empezarlo Y nada Luego ya os iré subiendo Gameplays Y Bueno Grabaré Y os subiré De las misiones Más importantes Y las que cuenten Un poco la historia Y Monstruos Cosas Cosas que vaya viendo Pues os las iré subiendo Para no subir Las 35 40 horas Que tiene el juego Cosas interesantes Y descubrimientos Que haga Os lo subiré Os hago un Ánimo a comprarse El juego Que le sirva De ayuda Así que nada Chicos Espero que os haya gustado Que os haya servido De ayuda Y que os animéis A comprar el juego Porque la verdad Que tiene Muy buena pinta La gráfica Está muy bien También Y no tiene muchos requisitos Además El PC Lo está mirando Antes En Google Vamos Así que nada Chicos Esto ha sido todo Espero que os guste Si es así Ya sabéis Darme un like Y los nuevos Podéis suscribiros al canal Y Estar con nosotros Vía a día Chao 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 ¡Gracias!